Mi nombre es Noemi Brito, yo soy social responsable en la Día de Derecho Digital de CKMGAN Abogados y he sido la directora de este máster en las dos primeras ediciones. Evidentemente este es un mundo cada vez más globalizado y todo lo que es el entorno digital es fundamental para poder entender las nuevas relaciones internacionales. En ese sentido, conocer cómo se aplica ese derecho internacional en el ámbito digital, cómo funcionan los nuevos negocios digitales es crucial para poder desenvolverse y estar imbuido en el nuevo abogado del presente que no del futuro.